Este es un breve informativo de Noticias 12. Imponen ocho años de prisión para el ex embajador Edgar Parrales. El Banco Centroamericano de Integración Económica ofrece a empresarios financiamiento inmediato para proyectos en Nicaragua. Nicaragua busca acuerdos comerciales con Irán, así se conoció en la reciente visita de una delegación de alto nivel. Sindicalistas solicitan al gobierno de Nicaragua que reconsidere la propuesta que hicieron sobre el techo del IR, que pase de 100 a 200.000 y que se revise el precio de la canasta básica. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde. El Banco Centroamericano de Integración Económica